¿Qué tal amigos de Cuarto? ¿Por qué saludarlos de nueva cuenta para darle a conocer los detalles más relevantes hasta este momento en este martes 20 de junio del 2017? Chiapas ocupa el primer lugar nacional en casos de dengue en lo que va del año, siendo los municipios fronterizos, como con Guatemala, los que presentan la mayor incidencia. Ayer por la mañana, la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no entregó el oficio donde se comprometía a cumplir las peticiones de uno de los sindicatos de la dependencia, las cuales van desde vales de despensa hasta seguros de vida. El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, afirmó que el gobierno federal se encuentra ampliamente satisfecho por los resultados espléndidos de la primera licitación de la Ronda 2. El gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que continuará recorriendo cada municipio para entregar más apoyos para las jefas de familia, esto como parte del programa Bienestar, además de constatar que los beneficios lleguen directamente a quienes más lo necesitan. Más detalles los podrá encontrar en nuestra página web www.cuartopoder.mx y a través de nuestras diferentes redes sociales lo invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx. Que tenga un excelente martes. Gracias. 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 Gracias.